El pueblo yaqui es tranquila, el trabajo del campo, la lucha por salir adelante, el construir un hogar en esta tierra generosa, así es la vida en las rancherías, el pueblo, los ejidos. Este es el caso de José Luis González García, quien junto a un grupo de vecinos formaron un comité para iniciar la tan ansiada regularización de sus solares, trámite que por años ha estado detenido. Con más de 250 lotes que esperan por su legalización, José Luis había recorrido ya un largo camino sin obtener una respuesta a la solicitud que le diera sentido de pertenencia de su propiedad. Los días pasaban y los requerimientos de pagos los empezaban a agobiar. Un día se enteró de que el programa Tu Gobernador en tu Colonia estaría atendiendo los problemas de los pobladores de la comunidad de pueblo yaqui. Rápidamente se preparó para plantear su situación a las autoridades estatales. Hay 250, tentativamente 250 solares que están irregulares y necesitamos que nos eche la mano el señor Gobernador. El Gobernador en persona recibió la petición de solución a la regularización de la tierra de esas poco más de 20 hectáreas, dando instrucciones precisas de dar la anuencia para que de una vez por todas se regularicen. Hay un golpe en la mano, se nombró un comité de vecinos y me tocó ser el presidente de ese comité. Las compañeras van a otra área, por eso no están aquí, pero me dijeron plantearle al señor Gobernador a ver si nos puede echar la mano. Y dile que le meto todos los kilos para resolverlo. Para José Luis González fue un día diferente, donde vio que era posible hacer las cosas bien a la primera. Su sonrisa de satisfacción, después de un largo transitar, por fin obtenía una respuesta clara a la necesidad de regularización de sus terrenos. Ese día es para José Luis y sus vecinos un día memorable. Y nos trató de maravilla, así lo digo en términos generales, para sacar adelante esta regularización de los terrenos donde están enclavadas nuestras propias viviendas.